bienvenidos un día más habitáculo 7 hoy os traemos coca-cola coca-cola para qué nos traes coca-cola pues no sé porque me apetecía a ver yo no soy digamos no bebo mucho coca-cola soy más de acuarius pero vamos que es la misma marca yo soy mucho acuarius y tú eres mucha coca-cola porque tú yo creo que es la que más bebe coca-cola del mundo universal que he conocido y como te gusta mucho la coca-cola que es lo que nos traes hoy el osito polar el osito polar que es que te mola un montonazo porque esto es mi infancia pura y dura igual fue este el que me indujo a la coca-cola pues puede ser probablemente número 58 de los ad icons los iconos publicitarios los iconos publicitarios muy bien pues vamos a abrirlo vamos a abrirlo esto es del carrefour así los cobran el carrefour que había cuatro osos había cuatro osos y vamos de hecho estábamos detrás de él yo ya tenía en alguna tienda ahí en la lista de favoritos pero bueno dio la casualidad que pasábamos por carrefour lo vimos oye a ver aquí está el osete a ver ay si se me voy a encender la luz se puede encender la luz a ver se tarda un poco en salir porque claro es él no sé si se verá mejor con luz pero bueno creo que si es un poquito mejor eso es vale pues ya tenemos luz porque la de fuera la verdad es que hoy está un poco hace bueno si está despejado pero no está dando el sol de lleno cuando da el sol queda de lujo bueno fijaos que tiene la botella de coca-cola perfectamente hecha esta es la de cristal la de vidrio eso vidrio y sabíais que el vidrio es líquido no es sólido es líquido sí sí bueno lo den en un documental si acelerásemos se ponía una ventana una botella y un vaso se acelera el tiempo pero acelerándolo claro cientos de años que sería como como si fuese agua de calle entonces así muy guay el vidrio si coca-cola su súper logo con la bufanda los pisecitos en la cabeza giratoria y bueno pues el pelo está muy bien hecho el pelo está muy bien es pelucho ahí está pues el osete que le podéis poner en diversas poses porque podéis girar la cara y si es que se me gira entera este si este gira no hay problema y súper chulo con su coca-cola muy bonita es muy bonito es la verdad es que si os gusta la coca-cola o la gozolina si pues si habéis crecido con el anuncio de coca-cola mítico donde los haya o estáis haciendo la colección de los iconos publicitarios pues que sepáis que están sacando cosas de mcdonalds sí sí y a Iker Jiménez le regalaron los de coca-cola por sacarla porque me ve mucha coca-cola le regalaron un frigorífico chiquitín pero es que sí que es Jiménez claro sí que es Jiménez a ti no te va a dar el frigorífico pero bueno tú vas a seguir consumiendo la coca-cola que te gusta muchísimo y yo comiese Aquarius pero claro el Aquarius no tiene mascota Nina pero bueno con este nos conformamos está súper bonito bonito y nos encanta es que es precioso está en la balda va a quedar de lujo de lujo y en las fotos navideñas también va a estar este osito este año si nos adelantamos nada más pero va a estar presente estos años tenemos ahí unas composiciones muy chulas de navidad los belenes frikis los belenes frikis para hacer el niño Jesús este año hay muchos candidatos eh de hecho el siguiente funko es uno de ellos no espérate se me queda muy bien de niño Jesús es verdad bueno vamos a ti el pobre miti bueno miti y la pobre pues con regi siempre es un homenaje del respeto eh sí sí porque a ver que ya sabes como soy yo sí 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 pero con regi rico pues sí y mitad pero que nada delante ya está todo bueno estamos haciendo ideas ya dentro de poco lo veréis es siempre de instagram eso eh las fotos instagram y twitter bueno pues nada nos despedimos de vosotros que nos encanta la coca-cola y el oso de coca-cola el oso de coca-cola que va a quedar muy bien con el papá noel pues sí 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 porque es que pega es de claro el oso polar siempre está es un icono de la navidad aunque no tenga nada que ver porque está todo el año así es el otro icono de coca-cola papá noel porque papá noel viste de rojo por la coca cola porque él viste de verde y tú la estás viviendo desde 1886 casi casi de más años que la cordilla bueno vamos a ver un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego